Decía Tony Sberd, esto no es un premio, es un reconocimiento. A toda una vida en los escenarios, toda una vida con un carisma especial. Ana Belén es parte ya de la familia Sberd. Anoche la Asociación de Amigos de los Teatros de España, Amite, entregaba el Premio Nacional de Teatro José Sberd a Ana Belén. Pero ellos saben que estamos todos los actores, todos enamorados de Ana Belén. Es un regalo estar aquí en Albacete, perdona, que también tengo vivencias, porque tengo una foto de niña en el parque en Albacete, porque mi tía Vicenta era de Albacete. Emociones a flor de piel, un premio que Ana Belén dedicaba a todo el equipo de Romeo y Julieta Despierta, obra con la que llegaba al Teatro Circo y que recorre ahora la geografía española. Dice, casi casi se cierra un círculo. Un día me llaman para hacer Romeo y Julieta. Y hago Romeo y Julieta en televisión con el nieto de aquel actor que yo había visto de pequeña. Y sigue la vida, y yo sigo haciendo cine, y sigo haciendo teatro. Y llega hoy y me dais el Premio Pepe Sberd. ¿Rima o no rima la vida? Reconocidos de la noche también la plataforma que recuperó el Teatro Albéniz de Madrid con el Premio Internacional Gregorio Arcos y Gabriel Olivares, primer premio de la Asociación al Orgullo de Albacete. He cerrado los ojos delante de la tumba de mi padre para sentir ese orgullo. Y os prometo que cuando los he abierto, la cara de mi padre ha cambiado. Y he entendido que en esa mirada estaba el orgullo de Albacete. Yo, cuando encabezábamos el movimiento de la defensa de la plataforma, decíamos, allí en la manifestación con Almodóvar, etc., decíamos, los teatros son los ojos de las ciudades. Este teatro es el centro del mundo. Una gala especial 25 aniversario del Premio Isberd y 30 del nacimiento de los amigos del Teatro Circo de Albacete en 1994, germen de lo que es hoy, Amite.